¡Aquella vez éramos diez! ¡Ahora somos unos cuantos! ¡Tengan cuidado! ¡Tengan cuidado! ¡Porque lo tenemos rodeado! ¿Me preguntas por qué? ¡Todo te reúne! ¡Somos payasos! ¡No podemos la pared! No somos muchos, no somos pocos, pero estamos todos locos No somos muchos, no somos pocos, pero estamos todos locos No somos muchos, no somos pocos, pero estamos todos locos No somos muchos, no somos pocos, pero estamos todos locos ¿Qué tal amigos? Muy buenas noches, estamos arrancando una nueva edición de Cerca del Ring en este día lunes, 21 horas, en este día lunes 18 de mayo, 21 horas, un minutito pasado de las 9 de la noche Arrancando un programa en el que vamos a tener absolutamente de todo Vamos a estar desmenuzando todo lo que ha sido la entrega de los premios Firpo 2015 donde hemos estado ahí junto a Fabián Iglesias, trabajando para los micrófonos para que ustedes puedan tener del otro lado todas las declaraciones, todo lo que ha sucedido toda la información que ha dejado esta entrega de los premios Firpo que se ha entregado en este 2015, pero hay que recordar que son los premios correspondientes al año 2014 donde ha habido condecoraciones especiales, donde ha habido muchísima emoción a lo largo de toda la noche donde han habido figuras del espectáculo, donde ha habido grandes periodistas y obviamente grandes deportistas pero bueno, todo eso y más tenemos para hablar a lo largo de esta más de una hora de programa ya porque estamos acostumbrados a explayarnos un poquitito más pero obviamente vamos a dar paso a nuestro compañero de mesa que tenemos realmente hoy una infinidad de tela parecemos el 11, no tenemos tela para cortar de todos los colores así que vamos a dar paso a nuestros compañeros de mesa bienvenido, muy buenas noches al señor Gustavo Fernández Hola Ari, buenas noches a la mesa, a todo el mundo la verdad que estamos muy contentos, me gustó muchísimo tu presentación y es verdad, muchísimo de lo que pasó el lunes pasado en los Firpo muchísima información, la verdad que fue un placer que vos Ariel y Fabián se pusieran en la camiseta de Cerca del Rín y de Boxeadoras Argentinas y nos representaran y bueno, tenemos muchísimo sobre eso y también un fin de semana donde hubo muchas carteleras a nivel nacional importantes y también seguramente Fabián nos va a contar lo que pasó en la Federación Argentina de Box con la Liga Metropolitana y una nueva fecha, con Gastón Ger que tuvimos la posibilidad de estar en Villarrafo nos fuimos dividiendo este fin de semana y pudimos cubrir casi todas las veladas así que estamos todos muy contentos y bueno Ariel, te dejo seguir con el programa y bueno, dando paso a otro de nuestros compañeros de mesa uno de los demonios de esta mesa, uno de los titanes de esta mesa el señor Gastón Ger, que muy buenas noches Gastón, ¿cómo estás? muy buenas noches Ariel y a toda la audiencia que duro que vos me pongas el demonio cuando usted es el diablo aquí adentro muchísimas gracias por la bienvenida y como lo dijo nuestro compañero Gustavo estuvimos el fin de semana en Villarrafo y bueno, vamos a estar explayándonos un poquito más de ese tema y de muchos más a lo largo de esta hora de programa obviamente saludando aquí a mi compañero el día lunes el señor Fabián Iglesias, el laborioso del cuadrilátero ¿qué tal? buenas noches Ariel, buenas noches a la mesa es así, como estabas contando vos Ariel, estuvimos muy buena muy buena, estuvo muy buena la noche esa del lunes pasado en la entrega de los filpos que ya seguro más adelante vamos a estar hablando y como dijo Gustavo, voy a estar hablando sobre la fecha de la FAB que bastante tela para cortar ahí y bueno, como dicen que lo bueno se hace esperar para último tenemos que presentar la voz femenina de la mesa la señorita Melisa Carpí muy buenas noches Meli, ¿cómo estás? tiran bombas buenas noches Ari, buenas noches Mese y a todo el público bueno, como dice acá nuestro capitán mucha información, estuvimos en Villarrafo también voy a estar comunicándoles a todo el mundo lo que pasó en Córdoba con la pelea de Capriolo así que dale vos Ari y bueno, para empezar a jugar un poquito con la gente empezar a tomar contacto Ari, no quiero ser malo pero te olvidaste de la camisa preferida de todos nuestros oyentes pasa que venimos con tanta información, tan embalado pero Fercho está escondido me parece está medio escondido ahí pero bueno, obviamente no hay que dejar de lado no hay que dejar de lado a nuestro a nuestro operador señor Gabriel Salvucci y obviamente a nuestro productor estrella el señor Fernando Fercho Galuso muy buenas noches Fer buenas noches querido Ariel y a toda la mesa gracias por lo del productor estrella no sé si es para tanto pero te agradezco Ari no, no, que Ari gracias a mi que Ari se había olvidado de saludarte bueno, un agradecimiento especial al capitán a Gustavo Fernández por hacerle acordar al conductor que me presente y obviamente le mandamos un saludo a la distancia a nuestro querido compañero y productor también aquí de cerca del ring el señor Rudolf Armesto Lerche el viejo y conocido Rudy así que bueno, vamos a dar paso muchachos a lo que son los medios de comunicación para empezar a jugar un poquito con la gente que empiece a mencionar el programa empiece a mandar su foto, su mensaje, su tweet que empiece a jugar un poco con esta hora de programa que hay absolutamente todo y donde tenemos un premio especial también ahí para la gente ya se decía Ari está medio en boxes pero estamos viendo, estamos viendo la verdad que lo tengo ahí no lo quiero mostrar mostrémoslo y el que haga más mérito vemos si se lo damos o no y voy a hacer mérito yo ya perdí la piche le estás embromando de vuelta al premio al capitán ya estoy bien bueno, al menos le mostramos a la gente el premio que tuvimos nosotros sí, porque fue un premio no, pero le voy a mostrar cuando hablemos con el protagonista no, no lo quiero mostrar está empacado sí, sí, estoy caprichoso vamos con la línea de comunicación Gastón así es, si nos quieren contactar a través de Facebook www.facebook.com barra cerca del ring o también directamente a través del buscador cerca del ring oficial en Twitter arroba cerca del ring para todos los youtubers como dice el señor Gustavo Fernández cerca del ring tiene que decir la palabra obviamente nuestra línea de oyentes 54359119 y si Rudy no quiere escuchar vaya a saber de qué país www.classfm.com.ar ahí está ahí pasamos las líneas de comunicación repetimos Gastón las líneas telefónicas 54359119 para todos aquellos que quieran salir porque no al aire y obviamente nuestras cuentas de Twitter como ya las mencionó anteriormente Gastón que son obviamente arroba cerca del ring nuestro canal de YouTube cerca del ring y el Facebook www.facebook.com barra cerca del ring o buscándonos directamente del buscador cerca del ring oficial ahí está ahí tenemos lo hiciste la buena no, obviamente fuerte y claro para que se escuche líneas de comunicación y bueno como decíamos muchachos también tenemos hashtag ahí está a ver me gustó me gustó y otra palabra de la nueva no la digo vamos con el hashtag hasta hacer trending topic numeral la camisa de Fercho me siguen metiendo palabras raras me están complicando el numeral es ese perdón numeral Fercho debe no, no, no numeral la camisa de Fercho para todos aquellos que se quieran ganar la camisa de nuestro querido productor ahí está hasta ahí teníamos nuestras líneas de comunicación y bueno como bien decíamos hace instantes nada más en el comienzo del programa el día lunes tuvimos la posibilidad de estar en una nueva entrega de los premios Firpo 2015 donde se ha galardonado a todos los deportistas periodistas y glorias del boxeo que han bueno que obviamente han hecho su mérito en su debido momento y obviamente a los deportistas que han logrado una victoria que deba condecorarse una victoria interesante o algún título en especial por el cual haya que reflejarlo con un galardón y que bueno en eso ha sido y se ha transformado la fiesta de los premios Firpo que ha entregado los premios a los boxeadores que tuvieron un buen desempeño durante el año 2014 pero en esta ocasión fue una ocasión especial porque además de galardonar como hace todos los años los premios Firpo en esta ocasión fue el Firpo del año número 20 es decir la vigésima edición de los premios Firpo y donde se eligió al mejor boxeador y a la mejor boxeadora de los últimos 20 años que bueno como sabrán sabrán que han sido elegidos Marcela La Tigresa Cuña y Sergio Maravilla Martínez como el mejor boxeador y la mejor boxeadora de los últimos 20 años donde hubo unas ternas compartidas con figuras realmente importantes pero bueno vamos a explicarle un poquito Fabi de lo que fue la noche de cómo eso me interesa quiero que nos cuente porque tampoco nosotros no lo vivimos y también quiero Fabi que nos cuente saber qué pasó el lunes cómo lo viviste vos seguro que fue un momento lindo también ¿no? fue una muy linda experiencia la verdad le agradezco al grupo por darme la posibilidad para ir a tan tan inmenso premio arrancamos tranquilo la velada arrancó con la con un premiando al juez Asinaro a Carlos Asinaro luego reconocimiento al Tata Valdomir a Carlos el Tata Valdomir merecido merecido reconocimiento y bueno obviamente haciendo haciendo eco en la entrega de su premio cuando logra el título en el 2006 que va de punto y termina convirtiéndose en campeón del mundo y bueno obviamente más allá de los premios y demás que creo que es lo importante de la noche hay un pequeño discurso que queda Cherkis Vialo como bienvenida que me parece que es muy interesante y que refleja lo que es gran parte del mundo del boxeo y habló de merecimiento de fe de reconocimiento y de esfuerzo que creo que es lo que refleja a la vida del boxeador lindos puntos para lo que es un boxeador exactamente puntos interesantes y donde dejó claro que el premio Firpo no es un premio al boxeador cuando ya está consagrado un boxeador cuando se convierte en millonario que obviamente lo hace después de muchísimos esfuerzos cuando lo hace después de pasar penumbras como en muchísimos casos donde conoce el hambre donde conoce la derrota y donde sabe lo que es la victoria creo que es un premio reconocimiento al pasado del boxeador que muy bien lo marcó Cherkis Bialo donde se premia el esfuerzo que ha hecho y que todo lo que ha atravesado a lo largo de muchísimos años para tener reconocimiento en tan solo uno o dos años que es lo que dura la cima de la carrera por lo general el boxeador y creo que es un punto muy fuerte para marcar la unión de periodistas deportivos de boxeo casi siempre en los años que se repite la entrega tiene premios como caballerosidad deportiva poner el ejemplo del knockout del año que puede ser cualquier boxeador que haya tenido la posibilidad por destacarse con un knockout yo creo que eso está bueno pero está bueno el tema de que haya fiestas del deporte de lo que es nuestro deporte en este momento porque a veces se habla mucho se lo tira muy abajo y es lindo también que se junten las estrellas los campeones del mundo como dijiste vos Ariel los campeones de ahora los campeones de antes las estrellas que por ahí uno no pudo disfrutar tanto pero vivieron épocas de oro y eso está bueno que estuvieran todos juntos reunidos con los periodistas y que se conmemorara de los 20 años y que haya es lindo en una terna como vos comentabas que esté Maravilla Martínez Narváez y Locomotora Castro son tres boxeadores totalmente diferentes que tuvieron su plenitud en distintos momentos y está bueno que los hayan puesto en una terna y yo creo que eso significa que el boxeo es importante en Argentina creo que hay que darle ese o acomodar el deporte que en sus épocas fue uno de los deportes más importantes de nuestro país y además hoy no está en el lugar que por ahí tendría que acomodarse totalmente y además se marcó un punto interesante el tema del boxeo no solo como un deporte o como una manera de distraerse y demás sino que se habló como el deporte como el boxeo como forma de integración y creo que eso es un pilar fundamental en una sociedad que no quiero caer en el falso moralismo y demás pero creo que el deporte y la inclusión no hay mejor inclusión que la del boxeo uno se pone a mirar el boxeo y creo que es el deporte más inclusivo de todos porque es el que más tiene y el que menos tiene en condición de igualdad dentro de un cuadrilátero si uno está acostumbrado a ver en diferentes veladas cuando se presentan muchos boxeadores de muchos gimnasios diferentes que quizás alguno no los conoce y cuando uno va investigando y averiguando sobre sus historias se da cuenta de que la mayoría vienen de lugares de las clases sociales de las más bajas y es bueno de que el boxeo los agrupe y como siempre lo dice una hora en el gimnasio es una hora menos en la calle exacto perdoname Ariel pero lo que vos decís Gastón es lo que estamos viviendo programa tras programa cuando presentamos sin faltar el respeto pero un desconocido por ahí a un boxeador que hace sus primeros pasos sus primeras peleas cuentan historias la verdad que vienen que no tienen por ahí no tienen plata no tienen una forma de comprarse un calzado historias hermosas que demuestran lo que es el país también y eso es lo que decís vos y lo que dijo Ariel es la inclusión es tener la posibilidad de salir de la calle es tener la posibilidad de tener esos chicos algunos piensan en un futuro soy campeón del mundo puedo agarrar y comprarle la casa a mi mamá y tener mi auto es darle una herramienta más es darle una herramienta más ojalá siempre esto estuviera acompañado del estudio ojalá fuera la base esa el deporte y el estudio yo creo que sería fenomenal no pasa siempre pero bueno creo que sirve mucho el boxeo en esto y obviamente hablar de esfuerzo hablar de de garra de entrega y de inclusión me parece que la más indicada para hablar de esto es Marcela la Tigresa Acuña con la cual justamente tuvimos la posibilidad de hablar en un mano a mano el día lunes pasado en la entrega de los premios de la Uber Box y nos decía lo siguiente Sergio Ariel Rodríguez para Cerca del Ring bueno fuiste elegido el mejor boxeador de los últimos 20 años Marcela fuiste elegida la mejor boxeador de los últimos 20 años lo primero que se te viene a la mente que te pasó por la cabeza a la hora de subir a recibir el premio realmente creo que es el broche de oro de toda mi carrera boxética porque la verdad que este premio no lo recibe cualquiera y no solo eso sino que lo más importante es que yo hoy en día lo recibo en un momento en el cual prácticamente estoy alejada al igual como hubieron muchísimos grandes negociadores que nos estuvieron acompañando esta noche yo creo que ya no son los mejores de los últimos 20 sino que los mejores de los últimos 50 por todos los negociadores que han estado compartiendo con nosotros pero una de las cosas que me di cuenta nuevamente es que yo a veces uno se queja porque no logra cosas cuando uno quiere y me sigo dando cuenta y Dios me sigue demostrando que las cosas ocurren cuando a él quiere ¿sabes por qué te digo esto? porque yo he tratado de ser campeón mundial en diferentes lugares y en todos lados he fallado salvo en el una par o sea Dios me tenía reservado que me haga campeona en el una par y lo mismo ahora yo nunca recibí un premio de oro de la upper box nunca un firpo de oro de la upper box y sin embargo yo hoy en día me encuentro recibiendo el de los últimos 20 años y eso para mí realmente me sigue demostrando nuevamente que Dios hace las cosas a su manera y no como uno quiere en realidad al principio de la noche cuando abría Cherkis Vialo decía que los premios del upper box es un reconocimiento al boxeador por todo lo que tuvo que pasar para llegar a donde está ¿qué te genera eso? vos que tuviste que pelear contra viento y marea para poder llegar a donde hoy estás que comparta con lo que dice Cherkis realmente porque el boxeador lucha siempre no solo arriba de un ring lucha ante todo lucha ante la adversidad debajo del ring lucha ante la adversidad lucha ante una sociedad que a veces los discrimina lucha ante un preconcepto que tiene la gente en especial porque es boxeador y no es futbolista por ejemplo y la verdad que la vida del boxeador es una lucha de todos los días porque le combate también a tratar de sacar salir él tal vez de la humildad o mejor dicho de la pobreza y tratar de sacar también a su familia entonces constantemente es la vida del boxeador es una lucha ahora Marcela tuviste la posibilidad de compartir esta noche con chicas que están buscando su lugar en el boxeo femenino ¿cómo lo ves el boxeo femenino? ¿cuál es tu preferida? creo que está en el mejor momento en realidad no tengo preferida y muchas me dicen quién va a ser mi sucesora y la verdad que yo no puedo decir quién va a ser mi sucesora ¿sabes por qué? porque todas son únicas e inigualables y todas las campeonas han puesto todo de sí para poder lograr lo que hoy en día lograron y lo que hoy en día son y creo que yo no tengo la autoría para poder decir quién es la mejor o quién es la más débil simplemente decir que las necesito a todas para que sigan enarbolando la bandera del boxeo femenino en la Argentina y para que durante los próximos años cada vez haya más premiadas en la upper box porque hoy me dieron cuatro nada más y fue lamentable porque otra de las cosas que he hablado con los muchachos de la upper box es que ya hoy en día desde mi rol político diciéndole que a partir del año que viene si Dios quiere quiero tratar de criar que estos premios de la upper box se separen o sea el mejor knockout la mejor pelea la mejor pelea internacional el mejor boxeador la mejor boxeadora sean por separado porque hoy en día las mujeres compartieron ternas y lamentablemente fallaron o sea no ganaron y eso es lo que yo no quiero quiero que la mujer también sea reconocida con un mejor knockout con una mejor pelea con una mejor revelación y con una de las mejores amateurs eso es lo que en realidad quiero y seguramente eso lo voy a hacer si Dios quiere el año que viene obviamente ocupa un cargo político o importante ya avanzó en el tiempo de lo que te costó a vos obtener tu licencia y justamente marcabas el tema de que está mezclado tanto el boxeo femenino como el boxeo masculino que si se quiere se puede dar una igualdad como se dice pero bueno está bien también marcarlo desde el lado de que debería tener cada una su premio ¿crees que no hubo un avance en eso? que hay un retroceso en el boxeo? no retroceso no digo retroceso pero sí como que está estancado ¿no? porque yo recuerdo yo le decía a los chicos de Texas School que cuando yo empecé a boxear a la única que transmitían las peleas eran a mí y habían otras otras boxeadoras después paulatinamente fueron sumando peleas de boxeo femenino en las transmisiones y prácticamente las carteleras están encabezadas por las mujeres entonces no puedo hablar de retroceso sino que de un gran avance pero que prácticamente está estancado en ciertas áreas por ejemplo en los reconocimientos a la hora de premiar ahí es como que se siguen llevando todos los laureles los hombres pero no es por nada o sea se lo merecen yo no digo que no se lo merecen ¿no? pero también sería importante poder reconocer a la mejor pelea de boxeo femenino a la mejor noqueadora así sucesivamente como tienen todos los premios de la Uberbox ahora Marcela Acuña ¿qué tan lejos qué tan cerca está del boxeo en esta etapa nueva que estás emprendiendo? muy del boxeo activo del boxeo activo lejos pero del boxeo estoy siempre acá porque es parte de mí yo soy parte del boxeo y el boxeo es parte de mí así que el boxeo va a estar siempre o sea que la tigresa va a estar siempre bueno Marcela si más te agradecemos y bueno te pedimos un saludito secuestro para la gente de cerca del ring que bueno obviamente va a estar escuchando atentamente esta nota que tuviste la gentileza que tuviste de atendernos bueno muchísimas gracias a toda la gente de cerca del ring a todos los que nos están escuchando y que están compartiendo con nosotros esta gran noche inolvidable para todos los boxeadores muchísimas gracias Marcela ahí pasaba en mano a mano exclusivo en la entrega de los premios de la Uberbox Marcela a la tigresa Acuña donde reflejaba también un poco de lo que hablamos sobre lo que es el reconocimiento a la trayectoria pero más que nada al pasado del boxeador Ari me llamó me llamó mucho la atención primero te felicito por la nota muy buena muy buena y segundo lo estábamos hablando recién cuando escuchamos la nota me llamó mucho la atención el tema de la tigresa de querer separar en todas las ternas el tema de lo masculino y lo femenino me parece que es muy buena es una propuesta más que interesante obviamente se habla del boxeo o sea cuando se trata de hablar del boxeo femenino se trata de hablar desde un punto de inclusión que no lo veo mal que sea desde la unificación de digamos en conjunto de los premios tanto categoría como categoría mujeres pero me parece que el boxeo femenino tiene un punto tan alto en sus referentes que creo que hasta a veces puede llegar a ser contraproducente unificarlo porque le estaríamos restando valor a las mujeres pienso igual pienso igual desde que están en la upper boxe le dio el lugar en los premios firpa a las mujeres yo creo que no vi nunca un knockout femenino entonces al separarlo podría verse un knockout para cada uno claro exacto tres knockouts de mujeres para que se pueda elegir pero me gustó eso y bueno nuevamente te felicito por la nota Ariel porque fue muy buena muchísimas gracias Gus y obviamente vamos a empezar a repasar lo que han sido los campeones mejor dicho los ganadores no los campeones los ganadores de cada una muchos son campeones exactamente muchos campeones pero bueno obviamente hay gente del ambiente amateur interesante también esto del tema del upper box en reconocer el tema amateur que es un punto no menor y muy interesante porque bueno obviamente uno habla de un boxeador o de un árbitro o de un juez cuando ya está es reconocido y cuando es reconocido obviamente tiene bastante bastantes zapatos gastados como quien dice de caminar y está bueno reconocerlo desde el punto de vista del amateurismo y empezar a verlo y empezar a tener en carpeta aquellos protagonistas que van a ser del día de mañana quizás mejores árbitros mejores boxeadores mejores jueces así que es un punto interesante a tener en cuenta pero tenemos aquí en la voz de Melissa Carpiuk y Gastón Jerque lo que ha sido los galardones de la noche de la upper box todos los premiados Ari empezamos con juez profesional Carlos Asinaro árbitro profesional Hernán Guajardo reconocimiento especial a Carlos Valdomir en árbitro o juez internacional a Gerardo Poggi en árbitro amateur Gonzalo Guzmán juez amateur Ángel Gorriere en reconocimiento especial a Santos Lasiar en reconocimiento también especial tenemos a Oscar Bonavena Hidalguía Deportiva Hijo de Ringo Bonavena que se ha dado una charla una mención especial realmente muy interesante donde ha subido al escenario Horacio Pagani y ha hablado de la vida de Ringo Bonavena y donde dejó un mensaje donde denota lo que es la vida del boxeador y la nobleza que tiene el boxeador que hablaba de Ringo Bonavena cuando se iba a pelear a Estados Unidos él no se llevaba o no se llevaba a Parque Patricio sino que hacía de donde iba a Parque Patricio porque iba su madre no cambiaban los ravioles de la madre de él donde iba con los amigos y realmente un tipo que vivió en su ley y murió en su ley como lo marcó Horacio Pagani Ringo Ringo era un mediático en otra época un visionario de lo que hoy es la farándula lo fue Ringo Bonavena en los 70 totalmente seguimos con Hidalguía Deportiva Ari Fernando Saucedo reconocimiento especial a Juan Martín Coggi reconocimiento especial a Sergio Víctor Palma mejor boxeadora a Erika La Pantera Farías reconocimiento especial a Pedro Técima y también en los reconocimientos a Nicolino Loche Gastón seguimos con los premios revelación fue para Ana Esteche el premio a la trayectoria para Jorge Molina la mejor pelea fue la de Lucas Matisse versus John Molina el mejor knockout para Sebastián el gauchito Heiland versus Matthew McLean el reconocimiento especial para Carlos Monzón otro de los reconocimientos especiales para Marcelo Fabián Domínguez quien lo hemos visto con Gustavo el último fin de semana en el Club de Villarrafo el mejor boxeador Matías Vidondo reconocimiento especial para Hugo Basilota mejor boxeador amateu Alberto Melian reconocimiento especial para Osvaldo Bisbal mejor boxeador mundial para Jesús Cuellar reconocimiento especial también a Lucas Matisse por haber derrotado a Ruzan Provodnikov y destacado Alberto Melian el firpo de oro y dejame agregarte el mejor boxeador de los últimos 20 años Marcela La Tigresa Acuña y el mejor boxeador de los últimos 20 años Sergio Maravilla Martínez hasta ahí teníamos lo que ha sido los ganadores de la noche recordemos que obviamente como los mejores boxeadores de los últimos 20 años en la categoría mujeres ha sido Marcela La Tigresa Acuña elegía entre una terna un total de 3 en la que también la integraban Erika La Pantera Farías y Jessica La Tutibop y obviamente en la categoría varones la terna con la que fue el ganador Sergio Maravilla Martínez la terna estaba compuesta por Sergio por el Roña Castro y por Omar Narváez y obviamente hablando de Sergio Maravilla Martínez estuvimos con él también y nos decía lo siguiente Sergio Ariel Rodríguez para Cerca del Ring bueno fuiste elegido el mejor boxeador de los últimos 20 años entre el huracán Omar Narváez y Jorge Locomotora Castro ¿qué sensaciones te genera eso? ¿qué sentís a la hora del reconocimiento? Un verdadero orgullo ¿no? a estar al lado de Narváez para mí que es uno de mis grandes idlos Narváez Maidana Matisse Rebeco y las chicas ¿no? son una verdadera máquina es un país que es espectacular con boxeo femenino entonces haber compartido con ellos dos la terna la terna fue muy fuerte para mí porque Castro es el ídolo de siempre ¿no? Castro quien no se acuerda de las peleas de Castro y yo tuve la suerte la fortuna de ser compañero de Omar Narváez unos meses en la selección y son cosas que no se van a olvidar momentos que son inolvidables y la verdad que es eso tengo una sensación de agradecimiento enorme y hablando de ídolos ¿qué le podés decir a todos los fanáticos de boxeo que te tienen a vos como ídolo y que quieren verte pelear de nuevo? ¿qué le podés decir? ¿en qué se puede ilusionar? Bueno primero que creo que todos tenemos nuestro tiempo si tiene que ser ya mi tiempo si tiene que ser ya mi tiempo darle paso a costado lo voy a dar voy a tratar de tomar conciencia a tiempo tengo un par de semanas en donde todavía me puedo ilusionar donde todavía no voy a Madrid ni Madrid me voy a encontrar con mi doctora que me va a dar una noticia según ella ojalá que sea buena que sea una recuperación para mi rodilla primero para mi salud y después a la gente decirle que bueno soy un tipo que vive de sueños que vive de sueños que vive proyectando sueños yo vivo loco casi prisionero de mis sueños pero es maravillosa la vida sí vivo en una montaña rusa de sensaciones emociones y es espectacular la vida tengo una vida maravillosa hoy estoy enfocado con otra cosa pero si tengo que volver al boxeo y si tengo la posibilidad y la suerte de volver a boxear que cuenten conmigo que cuenten conmigo que les voy a dar absolutamente todo como lo dicen todos los triunfos y en todas las derrotas Sergio en un momento de evaluaciones como vos dijiste que estás digamos en este momento evaluándose o pensando cosas y además porque también es una edad como momento de balance ¿ayuda a los reconocimientos los premios te inclinan la balanza te hacen bien pero no modificarían decisiones? la verdad que hace mucho bien no hace querer llamar más al boxeo no hace querer mucho más llamar más al boxeo después si yo podré o no podré seguir digamos que no va a cambiar no va a cambiar mi decisión digamos que ya la tengo internamente está tomada tengo que seguir hablando con mi madre hablando con mi madre más que nada yo digo mi familia pero es con mi madre con quien más tengo que hablar entonces esto esto es solo aliento para saber saberme sentir agradecido agradecido por esto porque la verdad yo tengo que dar las gracias al boxeo y a quienes me reconocen Sergio Sebastián Coppola para M740 que 20 años no es nada pero has cumplido 20 años y hoy se cumplen también los 20 años de la entrega de los Firpo y en esta gran terna peleada también con grandes hombres del boxeo te ha tocado a vos ¿qué tenés vos? ¿qué te pasa en tu corazón en tu cuerpo en tu mente? porque más allá de que sigas peleando y que la gente te pida que subas al rino una vez más lo que siento es una profunda emoción primero por estar como dije recién en una misma terna con boxeadores como Castro con boxeadores como Narváez la verdad que estoy muy emocionado muy agradecido lo que siento es una emoción tan grande que a veces cuesta expresarla porque como va por el interior la procesión sigue por dentro es difícil trato de explicarlo pero sé que es difícil Sergio al principio daba una bienvenida a Cherkis Vialo y mencionaba que los premios Superbox es un reconocimiento al pasado del boxeador no cuando se encuentra en la cima hoy 20 años después recibís este premio en la cima de tu carrera ¿qué podés decir? ¿qué es lo primero que se te viene a la mente? creo que no estoy en la cima no sé si estuve alguna vez en la cima de verdad me preguntaron alguna vez que se siente llegar y yo dije mirá yo llegué y no había nadie es que no sé a dónde se llega lo que se siente es es algo muy bonito por lo que yo aposté aposté mi vida entera me dediqué perdí me tocó perder familia novia novias amigos me tocó perder los afectos que es lo que más pesa por más que me haya ido de Argentina y haya dejado mi casa o la silla o un banco mío mi cama los afectos son los que más pesan y digamos que la verdad que estoy estoy contento estoy feliz de haber elegido bien estoy contento y estoy feliz de haber elegido bien ¿qué le dirías a la gente hoy que espera tu regreso? que si tengo que volver lo voy a dar todo le voy a dar absolutamente todo pero pero que sí si tengo que dar el paso al costado que sepan aceptarlo que sepan aceptarlo tanto como yo que lo di absolutamente todo arriba del ring que gané cuando tuve que ganar y perdí si perdí estrepitosamente o sea para mí no había otra forma de perder si me sacan de un ring me tienen que sacar como decimos en Argentina con las patas para adelante ¿no? entonces es es eso lo que yo le digo a la gente si yo estoy listo para subir a un ring voy a subir si no 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 hay duda gracias Sergio bien ahí pasaba Sergio Maravilla Martínez donde pese bueno y marcaba el tema del reconocimiento que agradecía se sentía muy emocionado pero nos deja algo más que interesante para leer ¿no? entre líneas el tema de su retorno él habló de que le queda una pelea más por contrato con HBO que su intención es hacerla que siempre ha dado todo arriba del ring y que cuando le tocó salir le tocó salir con las piernas para adelante como es su ideología pero que si tiene que volver lo va a hacer en plenitud que si no no lo hará hablando un poco de lo que es este tema de Maravilla Martínez más allá de que le queda una pelea en el contrato creo que el físico de él hoy en día más allá de que da ciertas esperanzas y viendo lo que pasó en la pelea con Cotto no creo que esté en condiciones hoy en día como para poder volver creo que lo recomendable sería de que termine dejando justamente el boxeo y de que no justamente el boxeo lo deja él como se lo ha demostrado en la pelea con Miguel Cotto así que creo que no hace falta que demuestre nada no hace falta de que demuestre nada a la gente porque ya ha quedado claro y este premio Firpo lo afirma de que él es uno de los mejores boxeadores de los últimos años en Argentina así es uno de los mejores boxeadores de los últimos 20 años que fue elegido Sergio Maravilla Martínez pero bueno habrá que esperar a ver qué es lo que sucede si completa su contrato con HBO o decide retirarse de una vez está bien lo ibas a rescindir el contrato si, si lo ibas a decir bien si decide rescindir el contrato decide continuar boxeando pero bueno habrá que esperar para eso nosotros lo dejamos por unos minutitos nos vamos un corte y una quebrada y ya volvemos con más Cerca del Ring me preguntas por qué de todo te reí somos payasos Clás FM 91.9 Comienzo Espacio Publicitario 91.9 Con vos Comunicate ahora con tu programa favorito al 5435 9119 Seguinos en Twitter arroba Clás FM 91.9 Con vos Clás FM Con vos Próximamente llega el programa más completo del mundo del boxeo nacional e internacional todos los lunes a partir de las 21 horas a puro puño cerca del ring por Clás FM 91.9 Somos payasos no podemos volar a ver Soy Mara Origanelo y de lunes a viernes te presento las 15 canciones más importantes de la música latina Super 15 Latino acá en Clás FM 91.9 Clás FM 91.9 Fin Espacio Publicitario Aficia este programa Estudio Jurídico Integral e Inmobiliario Andreoli Galatí Un estudio jurídico inmobiliario joven pero a la vez experimentado ya que traemos con nosotros la práctica profesional de nuestros antepasados Estudio Jurídico Integral e Inmobiliario Andreoli Galatí para contactarse llamar al 4 631 47 74 o 4 631 50 40 o vía e-mail a consultas arroba andreoligalatí punto com punto a Cielo Tierra Cielo Tierra Box Indumentaria Da lo mejor de ti Nunca te rindas La decisión es tuya Cielo Tierra Box Indumentaria Facebook Cielo Tierra Box Teléfono 15 66 43 23 75 15 32 16 14 45 Pecado no es fallar Pecado es no haberlo intentado nunca Gracias por confiar en Cerca del Rinc al gimnasio de boxeo del Club Talleres de Villa Gobernador Galvez Provincia de Santa Fe denominado Cristina Cuevas Boxing Club Clases de lunes a jueves a las 20.30 horas Para contactarse telefónicamente llamar al 0341 15 6889 911 o 15 6889 933 Ahí está, ahí volvemos con otra tanda después de la tanda, mejor dicho y hablando, ¿no? De plata De ponerla grosa De ponerla grosa porque nos vamos a ir a Río muchachos De ponerla grosa porque nos vamos a ir a Río porque el año que viene son los Juegos Olímpicos y obviamente va a haber representantes argentinos en el ámbito del boxeo pero ya vamos a estar con más pero antes vamos a volver a repasar nuestra línea de comunicación para que la gente siga acercando los mensajes hacia Igual para que la gente sepa con Ariel estamos por hacer un negocio para ir a Río eso es lo que estábamos hablando Mirá, escuchá Esas son las monedas que conseguimos hoy No sabemos todavía si vamos a dedo pero bueno vamos a estar viendo Estábamos hablando obviamente que la producción tiene que ponerla grosa para que podamos viajar todos y traerle la mejor información del ámbito del boxeo a todos nuestros oyentes Si vendiéramos más de 10 camisas como las que tiene el traductor Pero vamos desmovida Vamos y volvemos en avión lo que queremos hacemos lo que queremos allá pero Ariel vamos a repasar las vías de comunicación si nos quieren contactar a través de Facebook www.facebook.com barra cerca del RIN o directamente del buscador cerca del RIN oficial si nos quieren contactar a través de Twitter arroba cerca del RIN para todos los youtubers nuestro canal cerca del RIN internet si nos quieren escuchar a través de la página web www.classfm.com.ar y la línea de oyentes 5435-9119 5435-9119 ahí está ahí pasaba nuestra línea de comunicación y obviamente vamos a estar la producción ya se está encargando tenemos ahí una de las estrellas destacadas de los premios Uperbox pero obviamente tenemos ahí para vamos a hacer un duelo a ver qué decís vos yo voto porque arranque Fabián con lo de la liga vos qué querés me interesa el cruce bueno entonces Meli arrancamos arrancamos con lo del cruce a ver qué pasó el sábado no tuviste chance no tuve chance decidió Ariel está bien decidió el conductor vale el voto de él vale más ojo que a Fabián y a mí no nos preguntaron tampoco no, no, era mano a mano fallo unánime conductor y capitán era mano a mano se parecen nos dejaron afuera se parecen a dos conductores del fútbol me parece no dan nombres el sábado el sábado el sábado Ari el boxeo profesional volvió al cruce en Malvinas Argentina déjame contarte que el campeón latino crucero del consejo mundial de boxeo el ascendente bonaerense Cristian Maravilla Medina igualó con el porteño Patricio Grande Pito por puntos en fallo mayoritario tras 10 asaltos en un interesante combate de semifondo también desarrollado en categoría welter el representante de la selección argentina amateur el invicto radicado en la ciudad de Buenos Aires Adrián Chucky Verón acabó con el experimentado Rosarino Fabián Subar Pérez también tenemos otros resultados como los que se desarrollaron en el centro deportivo y cultural Villa Raffo Juan José Velasco no, no, pará te estás metiendo en terreno tranquilo ¿vos fuiste Meli? ¿no te fuiste? le están pisando la sotana a la muerte a ver Meli ¿para qué te pensás que tomamos nosotros el San Martín en el sábado de la noche? estaban oscuras oscuras las callecitas sí, teníamos miedo que apareciera alguien con un arma estamos en barrio digamos visitante sí, sí estamos oscuros dejo, dejo sigo pasando los otros resultados porque me van a matar por favor acá aplicamos mafia después hablamos de Villa Raffo dejame decirte que también en el combate complementario llevado en categoría super mosca el invicto jujeño radicado en los polvorines Juan José Jerry Jurado derrotó al mendocino Fernández La Pulga Alaniz por puntos en fallo unánime dicen que fue muy bueno ese combate muy buena pelea y Harry Jurado viene invicto ese es un prometedor boxeador que lo vienen promocionando en el cruce dicen que fue muy buena pelea la de Medina también sigue demostrando que es uno de los mejores en su categoría GUS dejame decir también que en otros resultados en división de peso mediano el invicto porteño Tomás la cobra Reynoso dominó al bonaerense Javier Bruer por puntos en fallo unánime tras 4 capítulos las tarjetas de los jueces fueron 40 a 36 y medio 39 y medio a 37 y medio y la última 40 a 36 y medio y obviamente hablando de Tomás Reynoso vamos a hablar con el protagonista que lo tenemos del otro lado de la línea telefónica muy buenas noches Tomás como estas hola buenas noches chicos como andan todo bien todo bien Tomás antes que nada bueno felicitarte por la victoria del fin de semana el pasado fin de semana y bueno agradecerte obviamente porque nos hiciste llegar aquí tu remera que obviamente la gente la puede ver a través de la web de la radio que seguramente quienes nos están viendo a través de FM Class en la web pueden ver aquí la remera que nos ha acercado Tomás Reynoso autografía que bueno seguramente estará saliendo para los oyentes en los próximos programas para mi casa por eso para mi casa a nuestra oficina habrá que ver pero bueno Tomás hagan sorteos se van a juntar un montón de filas Tomás preguntarte obviamente además de felicitarte cómo te sentiste en el combate cómo lo viste dónde crees que fue tu punto fuerte y bueno dónde se dio el punto de inflexión para que te pueda llevar la pelea me vi tranquilo tal vez un poquito más de la cuenta tendría que haber apretado un poco me parece hubo momentos en los cuales tenía para apretar y creo que podía llegar a resultar alguna caída o alguna cuenta de protección y no aproveché ese momento pero bueno tenía control la pelea y que así si iba haciendo lo que estaba haciendo podía ganar tranquilo pero bueno saltó eso me parece apretar un poquito en ciertos momentos Hola Tomás te saluda Gustavo ¿Cómo andás Gustavo? ¿Qué bien? Todo bien por suerte mirá estabas comentando sobre el combate del sábado y estabas diciendo como que por ahí no veo que te hayas sentido no sé si cómodo o como que te sentís que cosas no las pudiste dar ¿qué pensás? que solo dijiste apretar o como un tema ¿qué presión? un poco más de presión un poco más de velocidad un poco más de manos Sí sí combinar un poco más de manos la verdad yo la estuve muy precavido porque él estaba tirando manos y contestaba y contestaba bastante desordenado yo no sabía por dónde podían venir los golpes me pegó de hecho algunas manos muy anguladas por atrás en la oreja las cuales molestan mucho porque te aturden y te desconcentra un poco entonces tampoco me quería quedar mucho ahí en el cruce y no podía combinar tanto tal vez eso también me tiró abajo el tema de buscar la pelea buscar el nocao ¿conocías algo de Bruer? ¿lo habías visto? ¿algún video? Sí, vi un par de videos tenía ahí en YouTube había nada, sí lo estudié un poquito pasa que tampoco no recién ahí vi la altura de él cuando en el pesaje el día previo creo que es uno de los rivales más altos que me enfrenté no llegan a ser más altos que yo pero bueno es otra cosa viste que cumplí con la misma altura ¿vos ibas a pelear en Florencio Varela y tu pelea al final no se hizo la velada ¿ibas a pelear también con Bruer o era otro el rival que ibas a tener para esa fecha? No tenía rival ¿no estaba confirmado el no? No, no había nada confirmado ¿el rival que te tocó realmente fue lo que esperabas lo que pudiste ver o te sorprendió en algún aspecto? No, no era más o menos lo que esperaba un pie fuerte fuerte pero bueno yo sabiendo eso también me planteé un poquito más para ver qué tan fuerte era bueno por suerte lo pude aguantar y lo hice retroceder creo que él se sintió incómodo en ese aspecto también yo imagino que en casi todas sus peleas debe prevenir su fortaleza porque la verdad es muy duro muy fuerte y tal vez se lo llevo así a las peleas y este cambio yo me lo planteé y lo pude hacer retroceder creo que ahí también le agarró medias dudas y por eso se desordenó un poco lo cual también a mí me desordena nos quedamos enganchados mucho en la corta distancia en vez de pelea en la larga esas cosas tengo que ir corrigiendo también Tomás Gastón te saluda la pregunta era básicamente saber si tu forma de preparar las peleas va variando depende del rival que vos tenés y preguntarte básicamente por esta pelea en qué aspecto fundamental trabajaron a la hora de prepararte físicamente y obviamente de tu estrategia de combate mira la estrategia la verdad no la estudio mucho porque no sé hasta último momento mi rival yo me entré de pelea con el chiveste de un bruder dos días previos a la pelea o sea mucho mucho tiempo para preparar cosas en el gimnasio no hay obviamente nos preparamos para bien físicamente para cualquiera sea la pelea estamos entrenando ahí con Ezequiel con el colo la verdad un maestro está haciendo prácticamente magia nunca me sentí tan fuerte como ahora y nada sí estrategia poca poca la verdad son pocos rounds la verdad la estrategia es que me peguen que no me peguen casi y manejar las piernas ya que tengo bastante alcance largo de brazos pero bueno me gusta me gusta bastante fajarme y esas cosas a veces me perjudican pero bueno es parte del deporte los golpes marcabas que bueno tenés un buen largo de brazos y bueno marcabas también hace un ratito el tema de la altura de tu rival ¿te complicó en algún momento o supiste contrarrestarlo con el tema de la distancia de los brazos de ambos? Sí no moví mucho las piernas me cerré y traté de bloquearle más los golpes me filtraron algunas manos ahí me llamó la atención desde el rincón que no me quedé tanto si me quedé a recibir que conteste al menos una o dos contras pero aguanté bien los golpes no me hicieron mucho daño la pude ir llevando Tomás tenés un invicto que se va se va formando y se va agrandando pelea tras pelea tenés un par de knockouts te estás te estás te estás armando teniendo atrás gente que te está apoyando te está ayudando el Almagro Boxing Club también que es tu casa para entrenarte ¿cómo sentís en este momento? y ustedes y ustedes también ¿cómo que vos? y ustedes también bueno me están apoyando así que les agradezco bueno muchísimas gracias y lo que te quería preguntar era ¿cómo encaminás tu carrera desde tu mente? sabiendo que vos también sos profe y bueno tenés que trabajar y mantenerte con el tema de lo económico ¿cómo se cruzan todas esas cosas en tu cabeza hoy? y la verdad si es difícil es un deporte que te demanda mucho tiempo entrenamiento también mucha concentración es un deporte individual pero bueno por suerte tengo la verdad de a poco voy sumando algunos sponsors de la mano de Seba y de Marcos me están dando la mano ahí y bueno estamos consiguiendo gente que nos apoye así que por ese lado contento así que puedo estar más concentrado en el tema de entrenamiento estoy más tranquilo para descansar de hecho hoy hoy no pude ir a la radio ahí por eso necesitaba descansar ahora fui a buscar una faja porque quedó un dolor bastante agudo en las costillas no sé si me me llevó a fisurar alguna costilla flotante así que es un deporte que se demanda mucho mucho tiempo Tomás aprovechando que vos estabas contando todos estos detalles y que justamente lo que se le complica a un boxeador que hace sus primeras armas contanos un poquito a nosotros y a la gente también que te está escuchando cómo es que vos llegás al mundo del boxeo arranqué de grandes arranqué a los 19 años a entrenar de competir estamos hablando de hace 5 años atrás a los 21 empecé a competir 20 21 yo empiezo a boxear en Cuba en el club universitario de Buenos Aires yo antes nadaba me cambié de deportes antes competía en natación y nada un día aburrido por cambiar de deporte en realidad fui al quinto piso donde está la sala de boxeo y ahí conocí a Fernando Alvelo que es el profesor del Magro Boxing Club que trabajaba ahí en Cuba y nada y empezaba a entrenar la verdad me motivó un montón me formó como boxeador me había un fenómeno formando y nada después ya más grande me mudé ya al año de estar en el que empecé ahí en Cuba me mudé me fui al Magro Boxing Club donde ya había otra infraestructura ya había más boxeadores ya era otra cosa no era ya recreativo digamos sino que apuntaba ya a competir en alto rendimiento y bueno y ahí arranqué a los 21 competidores en mi primer ptea Tomás sé que es muy prematuro todavía decirlo obviamente nos interesa saber nos gustaría saber si obviamente tenés planeado algo si tenés previsto algo sobre lo que será tu próximo combate si tenés algo en mente si pudieron charlar con alguien si estoy hablando con el padre de Verón de Chucky que bueno ya lo conocerán el otro día sí Adrián Chucky Verón Adrián Chucky que estuvo entrenando entrenamos juntos para esta velada los últimos cinco banteos fueron con él y nada la verdad fue un fenómeno Chucky en un gran nivel y mucha experiencia también lo cual me encantó cuando me hicieron la oferta de ir a entrenar con él allá al sur el próximo la próxima pelea disputó el tour latino creo el 12 de junio y me ofrecieron ir para allá con ellos a entrenar juntos y bueno y pelearon en la misma noche que pelearon sería entonces para hacerlo más claro sería ir de sparring de Chucky Verón a Río Gallegos y después tener la posibilidad de combatir en esa misma velada en la misma velada así es una consulta sobre eso hoy tu carrera se basa en la categoría mediano ¿no? así es ahí estamos muy cómodos eso te iba a preguntar no tenés problema parar de esa categoría y vas a seguir peleando con ese quilaje exactamente sí llego a bajar una categoría más pero la verdad estoy muy cómodo en esta me sienta bien bajar una categoría no te gustaría porque la estatura que tenés y los brazos sería correr con ventaja no yo esto lo hablé con Johnny con mi entrenador con Johnny Sofa sí yo le dije sí que si hacer un esfuerzo más podía llegar a dar 6-9 pero no le interesó le gustaba como estaba en 72 les pareció que estaba bien en velocidad y fuerza así que nos quedamos ahí sí la verdad me siento cómodo en la categoría Tomás a pesar de ser un boxeador relativamente nuevo sobre todo para lo que es la gente del boxeo que empieza a conocerte me imagino el orgullo que tendrás de haber metido 3 peleas ya en este principio de año sin haber llegado a mitad de año todavía y consultarte un poco por cuál es tu objetivo en la cabeza más allá de lo próximo quizás un título argentino no sería mala idea para aspirarlo ¿no? no, no obviamente sí aspiro a título argentino latino suamericano y mundial todos los títulos que haya aspiro a todos ellos esa es la realidad la verdad la verdad no es mi principio de año yo estoy en actividades de agosto así que ya estaríamos casi cerrando el año para mí hace ya casi un año faltan 2, 3 meses para que se cumpla de la actividad que estoy entrando palo a palo todos los días la verdad me gustaría llegar a agosto si puedo con 2 o una peta más estaría bien y ahí ver si me tomo un descanso que hago ya la próxima pelea voy a saltar las 6 rounds eso también va a influir un poco en la preparación también exactamente tengo que ir probando cosas nuevas por eso también quiero tener la mente despejada y para eso es el descanso es fundamental la verdad para mí físicamente estoy bien no me tomaría el descanso por eso sino más por la cabeza ¿y cuándo te harías los estudios para ver si tenés algún problema en la costilla? te maté en alguna pregunta en la semana en la semana voy a ir a hacerme a ver una pregunta de madre te dice si si la pregunta es madre la verdad ya me lo dijo hace un ratito me llamó pero si tengo que ir el gente el tema también es la costilla viste es reposo y reposo esa es la realidad pero si estaría bueno saber si es una fisura si es una contractura si es una inflamación si en esta semana voy a ir porque además tengo que hacer los estudios de licencia así que ya aprovecho y meto todos los estudios de uno bueno bueno Tomás te agradecemos obviamente tu buena predisposición a la hora de atendernos tu buena onda a la hora de demostrar que bueno sos una persona común y corriente y obviamente agradecerte por demás el tema de acercarnos tu camiseta felicitarte por esta victoria y obviamente decirte que tenés los micrófonos de cerca del ring abiertos para la oportunidad que desees comunicar un combate que desees expresar una opinión o que tan solo simplemente quieras saludar al público de cerca del ring y ofrecerles lo mejor de vos que es esto que sabes boxear bueno muchas gracias a ustedes por darle esta mano al boxeo argentino que bueno hoy en día sabemos no estamos en el mejor momento pero bueno de a poco va remontando un poco y bueno les agradezco a ustedes por estar ahí y darnos bola les prometo la próxima cuando se me vaya este oro de costillas voy a estar ahí con ustedes ahí pasaba la voz de Tomás Reynoso nosotros nos vamos a una pequeña tanda y ya volvemos con más cerca del ring hola gente como andan le habla Incho Sosa le quiero comentar de que en junio estaré peleando con Ruiz la revancha que peleamos allá en Tucumán una pelea pareja así que este bueno en junio todavía la fecha no está bien pero será los primeros las primeras semanas de junio así que preparándonos como siempre bien este y y bueno para que no queden dudas de la pelea que se hizo allá en Tucumán este esperemos que que salga todo bien y nada mandarle un abrazo a todos los oyentes y y principalmente ahí a la gente de cerca del ring le mando un abrazo a todos muy bien ahí pasaba un adelanto de lo que muy bueno el adelanto un adelanto terrible aparte el protagonista directamente contándolo un protagonista directo y una figura bastante pesadita en el boxeo Roberto Incho Sosa le mandamos un saludo él quiso contarnos directamente lo que iba a ser su futuro y está bueno es como hablamos nosotros cuando le toca hablar a ustedes chicos que están siempre conduciendo el programa tienen los micrófonos abiertos y esta vez Incho Sosa lo demostró con todo lo que se va a venir en su futuro y linda pelea va a ser la revancha con Ruiz además como vamos vinculando la semana pasada lo habíamos tenido Pichardo quien había combatido con Incho Sosa hoy tenemos el adelanto de Incho Sosa Pichardo habló muy bien de Incho Sosa obviamente habló muy bien es que era lo mínimo que se podía esperar de uno de los boxeadores más reconocidos y que mejor presente tiene hoy en día Incho Sosa más allá de lo que fue la derrota con Pichardo bueno protagonista mandando audios contando lo que van a hacer pero Ariel ahora quiero escuchar a Fabián yo también quiero escuchar a Fabián ahora sí quiero escuchar a Fabián pero me parece ahora sí nos dan dos viste esperemos vamos a preguntarle Fabián estuvo en la liga vamos a contar que estuvo en la liga a la derecha al barco vamos a preguntarle primero a ver están trabajando todavía veo que están trabajando vamos con la liga metropolitana y obviamente para hablar de la liga metropolitana tenemos al estadista número uno de la liga metropolitana el señor Fabián El Choco Iglesias como antes buenas noches como antes le había adelantado estuvimos de vuelta en la fab en su sexta presentación de la liga metropolitana una una fecha que fue una de las mejores digamos ya que exactamente Fabi muchos dicen que fue una de las mejores fechas de la liga y muchos también me comentaron a ver vos que estuviste ahí vos sos protagonista sos uno más del mundo liga metropolitana que no hubo tanta gente si de verdad Gustavo llamó la atención ya que venía la liga venía de llevar bastante gente digamos al parque centenario en una actividad benéfica que fue para para el hospital Marie Curie digamos llamó la atención pero si bien no hubo mucho público hubo cuatro títulos en juego se sumó de último momento se sumó el de Florencia Juárez contra Dolores Gómez y aparte de eso aparte de eso digamos tuvo tuvo apreciaciones donde hubo que se tuvo que suspender se descalificó un boxeador por el tema de un corte por un codazo que fue en la en la pelea entre Andino Andino Nicolás Andino que defendía y al boxeador que se lo se lo se lo se lo sancionó se llamaba busque busque Fabián busque esto 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 aparte lo están viendo por la cámara están viendo que tal ahora Fabi apreciación tuya que vos estuviste ahí presente lo que fue esta lesión este corte de Andino meritaba que se corte la pelea salía mucha salía la verdad que le salía mucha sangre en el momento cuando fue el golpe digamos fue en un transcurso en donde apreciación mía fue que Andino el campeón tira dos combinaciones si y cuando quiso eludir la trompada agachándose como que sin querer baja el codo y le da justo en el medio de la frente fue accidental el golpe entonces yo te digo por lo que vicio y en ese momento Andino se queja del golpe acusa el golpe lo ve el árbitro y se agarra y tenía colorado no se ve sangre cuando se llama al médico el médico le toca llamando al al entrenador que en este caso es del del club de Huracán y le dice como a Pablo Rodríguez ya me había ido el nombre que no podía que no podía seguir más entonces inmediatamente se se decide los jueces deciden descalificarlo a Palacios por el codo ahora vos decís que lo descalificaron a Palacios cual fue la reacción de su rival justamente de Palacios no entendía y mismo mismo el rincón de él no no reaccionaron de buena manera pero bueno por ahí hay que ver se complicó el ambiente si, si bastante bastante se complicó el ambiente pero no pasó a mayores creo que escuchándote a vos y enterándonos un poquito más de lo que fue este incidente es bueno de que se lo de que se lo haya resuelto de esta manera rápido y que se haya preservado lo que es la salud del boxeador porque hemos visto muchísimas veladas en muchísimas peleas profesionales justo iba a decir eso porque más a nivel amateur que se cuide obviamente pero hasta en veladas profesionales no se cuidan los boxeadores hemos visto boxeadores donde se los ha no sé si descuidado pero no se ha preservado la integridad física la integridad física del boxeador y creo que dar este ejemplo a nivel amateur es algo para destacar y para darle un punto visto bueno como siempre a veces nombramos de que los fallos tal vez no son los mejores cuando hacen las cosas bien como en este momento de que le dieron la pelea o suspendida más allá de lo que fuera el resultado preservar la integridad física del boxeador bueno Fabio entonces para que la gente sepa los resultados nos puede decir principalmente los cuatro campeones que hubo los cuatro campeones serían como dije antes retuvo la la corona Nicolás Sandino del gimnasio del gimnasio Huracán Dolores Gómez en categoría 57 la sorpresa de la noche esa fue la sorpresa de la noche justo llegaba en el momento cuando de la coronación les digo la verdad la pelea no se pudo ver pero por lo que por comentarios que me hicieron que fue fue justa la fue justa la victoria la victoria digamos de Dolores Gómez y los otros dos títulos igual repetimos Dolores Gómez le ganó Flor Juárez Florencia Juárez también del gimnasio Huracán boxeadora de selección de un nivel de un nivel alto la verdad que es sorpresa fue sorpresa desde muchos desde muchos lugares del periodismo de boxeo sorprendió el tema de ese triunfo de Dolores Gómez pero bueno me parece que Ariel tiene algo para contarnos exactamente y hablando de la liga metropolitana hablando de Dolores Gómez y justamente como mencionábamos hace un ratito Florencia Juárez tenemos en línea a la actual campeona de la liga metropolitana en la categoría 57 kilos la señorita Dolores Gómez muy buenas noches Dolores ¿cómo estás? Hola bien me voy un poco nerviosa tranquila como charla de café acá como quien dice somos todos amigos todos amigos vamos a charlar un poquito de boxeo bueno Dolores antes que nada felicitarte agradecerte la posibilidad de que nos das de charlar un ratito con vos y bueno obviamente preguntarte cómo te sentiste y por qué crees hoy que sos la campeona de esta liga metropolitana bueno me sentía muy nerviosa porque era mi fuerte pelea y sabía que era una buena rival me sentí muy segura de mí misma y de mi cuerpo técnico y al transcurrir los minutos me fueron los nervios ante una buena rival y al soltarme por suerte me salió todo lo planeado no pensaba que solamente un año de entrenamiento en montaña de encenada iba a tener el honor que en mi cuarta pelea de salir campeona de la liga metropolitana Dolores mi nombre es Gastón te saludo se nota justamente de que no te pusiste nerviosa cuarta pelea te tocaba pelear con uno de los nombres a nivel amateur de los más importantes en el boxeo femenino y te quedaste con la pelea por los comentarios aquí de Fabián y de todos los que estuvieron allí presentes de manera más que justa mismo Flor Juárez fue quien declaró de que su derrota tu victoria fue muy merecida me imagino lo contenta que te pone saber de que la propia rival admite y acepta que tuviste uno de los mejores combates y de que fue más que justo tu consagración si si no se me vio nerviosa pero estaba nerviosa antes de subir Malrin después me solté pero si sabía sabía por eso mismo estaba nerviosa que era una una de las mejores de esa categoría sé que tenía mucha experiencia también eso también me pone más nerviosa más años que yo yo recién empiezo la semana pasada entré en un torneo que terminé esa semana lo terminé y gané salí campeona de la plata que me gané un cinturón también que lo organizó fue el cinturón Carlos Monzón y lo organizó también un hombre que estaba postulando para intendente y salí campeona en otra categoría más más falta que la mía de 60 de 64 salí campeona de esa categoría y bueno después se me dio la oportunidad de pelear contra Florencia y a último momento como vi bien con el peso mi entrenador antes de estudiar el ritmo me dijo que estaba peleando por el cinturón y no me lo esperé yo pensé que que entraba en el torneo ese que tenía que seguir peleando para para ganarlo y cuando me lo trajeron que la había ganado no lo podía creer Tomaste Dolores tomaste dimensión de la victoria que obtuviste derrotaste nada más ni nada menos que a una bicampeona nacional sí 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 ya sabía eso me habían dicho sí estoy muy contenta todavía no caigo todavía porque fue todo muy de golpe para mí porque recién empecé mi cuarta pelea debuté este mismo mes y que me haya ganado dos cinturones en un mes es algo que no lo puedo creer entreno mucho también sé que todo sacrificio tiene recompensa lo puedo ver hoy en día Dolores vos misma estabas diciendo que el sacrificio lo vas llevando día a día contanos un poquito cómo es el día tuyo de entrenamiento que los días que entreno cómo es tu entrenamiento digamos cómo te entrenaste para llegar a la pelea digamos para pelear con Florencia no yo entreno un año y dos meses y siempre desde que empecé no dejé entreno todos los días y una mierda de hiberna y Martí juego de agosto física corro todos los días tengo un buen entrenamiento trabajo también pero pero entreno bastante horas y yo siempre estaba preparada para para cualquier pelea que iba a venir yo ya estaba preparada porque entreno mucho y hace poco obtuve la licencia yo y bueno entrené este debuté en un torneo y después me salió esta pelea la cuarta pelea la hice con Florencia tu cuarta pelea con Florencia Juárez como lo dijiste vos segundo cinturón en este en este corto lapso estás interesada en lo que es el futuro inmediato tal vez poder ingresar a un certamen como puede ser el nacional un nacional femenino que lo hemos hace poquito se ha disputado pero bueno hay posibilidades que a lo largo del año pueda disputarse un nuevo certamen sí me me gustaría también sí también de a poco vamos a ver cómo cómo andamos para para el bonaerense me dijo mi entrenador cómo me veo para un bonaerense y yo le dije que bien ¿está en mente tuya entrar a un bonaerense? sí yo si se puede sí yo lo dejo todo en manos de mi entrenador él 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 es un grosso se arregla confía en mí y yo me siento muy confiada si él me dice que estoy preparada para un bonaerense yo voy y él me dijo si yo si yo quiero pelear un bonaerense y en qué categoría porque yo bajé cuatro kilos para poder pelear con Florencia porque yo subí de peso para pelear de 60 a 64 para pelear y entrar en la categoría esa y yo tuve que bajar después a mi categoría a mi rival no sé qué le pasó y mi entrenador me dijo que yo peleó con Juárez pero que estaba en 57 ya que me peleaban 59 y en una semana hice un gran esfuerzo bajé cuatro kilos y en el día del pesaje di menos de lo que tenía que quedar y por eso se opuso el cinturón Dolores ahora que lo decís pareciera que tuvieras una gran facilidad para poder cambiar de peso pero más allá de esta facilidad que vos tenés ¿en cuál es la que vos te sentís más cómoda? la verdad que todavía no sé mi peso es el de 57 de 60 yo ya peleé también peleé de 60 a 64 y bastante kilos me llevaba y en el de y con Florencia fui la única que peleé de la categoría esta menos me da igual no sé de 57 de 60 o 54 o 57 lo que pasa que me tengo que mantener cuidándome mucho porque tengo que mantenerme ¿entendés? mi peso es otro si yo quiero pelear en la categoría que está Florencia ¿hubo alguna dificultad o te sentís cómoda tanto en 64 como en 57? no, me siento cómoda sí me siento bien de ahora en más sacando el tema nacional tuviste la posibilidad de hablar con tu entrenador sobre qué es lo que se viene sobre qué es lo que puede aparecer de ahora en más obviamente sacando el tema del torneo bonaerense me dijo que me prepare porque para ir a pelear afuera eso me dijo ¿te habló con algún con algún boxeador? ¿tenés algo algún nombre ya? no, no no sé todavía pero yo tenía una compañera mía y fue campeona bonaerense también y también iban siempre a pelear afuera la llamaban de todos lados y ahora mi compañera no no entrena más y bueno ahora se me abrieron estas puertas a mí y ahora quiere que pelee por el bonaerense y me dijo que se me abrieron muchas puertas que yo no tengo ni idea ni me imagino de lo que gané del cinturón que gané que todavía ni caigo dices colores le ganaste a un rival como Florencia Juárez hoy en día de acá en adelante sabés de que los ojos van a estar vistos en vos ¿no? sí ¿y eso te pesa vos? para no te escuché bien sí decime de que vos le ganaste a un rival como Florencia Juárez de que ahora los ojos del boxeador van a estar vistos en vos sino que puedas llegar a ser ¿eso pesa en vos? no 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 estoy contenta estoy contenta porque fue algo inesperado porque mi entrenador me dijo que la pelea que yo iba con Juárez iba a sumar puntos nada más no iba a entrar en la liga en eso pero como di bien de peso y fue el último momento yo ni me imaginé que iba a ganar el cinturón y fue todo muy loco y estoy muy contenta sí mi entrenador me dijo sí esas cosas me dijo que ahora lo van a lo van a empezar a llamar para que yo empiece a pelear afuera para que me van a querer desafiar también me dijo pero bueno yo entreno me tengo que tener confianza tengo que tener confianza en mí eso eso es lo más importante bueno Dolores sin más obviamente felicitarte porque fuiste la campeona metropolitana en los 57 kilos agradecerte tu participación tu buena predisposición a la hora de atendernos y obviamente decirte que tenés los micrófonos de cerca del ring abiertos para la oportunidad que desees comunicar algo que desees hablar sobre tus próximos combates o obviamente expresar una opinión bueno muchísimas gracias a ustedes muy bien ahí pasaba la voz de Dolores Gómez campeona nacional no se la notó nerviosa no se la notó nerviosa y pienso el enojo que debe tener Florencia jugar cuatro peleas y para mí es una carrera vertiginosa la de esta chica que va ganando títulos ya tiene esto una cosa aclaro porque la gente no lo entendió ella decía pelear afuera no creo que sea pelear internacionalmente sino pelear en otra provincia en otra provincia en otra provincia eso hay que aclararlo me parece que siguen la sorpresa no sé a veces nos vamos mareando de tantas cosas pero Melissa no va a hablar no va a hablar Melissa no va a hablar porque la corto enseguida y me voy rápido como decíamos estuvimos el día lunes en la entrega de los premios del upper box y estamos con el mejor boxeador del ámbito amateur uno de los posibles representantes argentinos en los próximos Juegos Olímpicos de Río de Janeiro el señor Alberto Melian muy buenas noches Alberto como estas hola que tal buenas noches bueno saludar a todos los oyentes y bueno pedirle disculpas porque tengo un problema ahí con la línea y estoy usando otro chip por eso no no podíamos comunicar pero bueno se pudo resolver así que acá estamos ahí está perdonado Alberto perdonado por esta oportunidad perdonado mejor tarde que nunca obviamente obviamente como decíamos Alberto bueno antes que nada felicitarte el día lunes fuiste elegido como el mejor boxeador amateur que te genera eso en que etapa de tu carrera te llega si bueno tuve hace ya 4 o 5 años que vengo que vengo siendo eternado por la Superbox y bueno tuve en ternas como con Yamil Perata con Buevan Castaño con Padona de Navides y bueno grandes boxeadores así que ya en 2013 había había sacado ya el premio al mejor boxeador amateur y bueno en 2014 me tocó nuevamente así que muy contento y bueno saber que estamos trabajando duro y que las cosas están saliendo bien así que que bueno preparándome y bueno ojalá Dios quiera que en 2015 también nos llevemos ese premio fue muy importante para un boxeador con respecto al tema de los Juegos Olímpicos Alberto como estás en cuanto a la clasificación se sabe estás clasificado estás luchando por clasificar si bueno yo perdí la primera clasificación la perdí contra contra el francés contra que Gaffi bueno que él se clasificó primero en los Juegos Olímpicos de mi categoría así que ahora la segunda es en bueno voy a estar peleando ahora el 7 de junio y ganando esa tendría que ganar otra más para para ya estar adentro o sea que ahora estaría poniendo tipo una semifinal después una final y ya pasaría pasaría clasificando a los Juegos Olímpicos pero igualmente tengo después de esta tengo dos chances más que bueno ojalá no se den y pueda clasificar acá ¿no? Impacto te saluda Gustavo ¿Qué tal Gustavo? Estabas comentando utilizaste la palabra nos estamos preparando comentale a la gente que te sigue que sabe como lo dijo Ariel cuando te presentaba ser uno de los de los candidatos o el posible representante de Argentina en algo tan importante como un Juego Olímpico ¿en qué etapa para lo que se te viene para estas chances de poder clasificarte? ¿en qué etapa de preparación estás? ¿qué es lo que estás haciendo para mantenerte y estar al 100% en la espera de que te den la fecha al rival y todo lo que significa para enfrentarse y buscar una chance tan importante como la clasificación en un Juego Olímpico? Sí bueno yo tengo tres etapas de entrenamiento la primera etapa que es con mucho volumen y bueno son trabajos trabajos fuertes es como como una como la preparación que hacen los futbolistas en el verano y bueno esa sería la primera etapa la segunda etapa ya bajando el volumen y vamos aumentando la intensidad y ya la tercera etapa en la que estoy ahora es el tema de agarrar la velocidad y todo eso mantener el estado y bueno ya bajando el minuto de round y ya afilándome nada para una pelea ya estoy a tres semanas a tres de pelear y bueno ya ya casi estoy en categoría así que me preparo de esa forma ¿no? primero con mucho volumen después bajando y aumentando la velocidad y eso es lo que yo concentro en el Senar ¿no? estoy a cargo de la preparación física de Ricardo Meloni y el jefe de entrenador del equipo Julio García y además bueno todos los técnicos del seleccionado argentino que están en el Senar y que me ayudan siempre ¿no? más todos mis compañeros también Alberto te habla Fabián buenas noches ¿ya sabés el rival con quien tenés que enfrentarte? sí uno ahora cuando me enfrenta el 7 de junio bueno peleo en China que es una ferie un campeón mundial amateur es el último campeón mundial amateur así que ya ya bicep se llama pero pero no tengo mucha fe y muy confiado porque porque ya lo conozco porque ya tengo mucha experiencia ya a más de a pelear a más de tres grados ¿no? y él no tiene tanta experiencia como yo en eso y bueno ya este es un estilo profesional sería porque me voy a estar peleando ocho rounds de tres por uno así que ya es casi como como están peleando los profesionales ¿no? como un semifondista sería así que está bien preparado y bien entrenado y con mucha fe de poder traerme la victoria Alberto en el momento que vos decís que ya lo conoces ¿quiere decir que en algún momento lo enfrentaste en tu carrera o viste videos ¿cómo es el tema de que ya lo conoces? Sí no lo conozco porque lo he visto pelear en la temporada pasada en la APB y bueno nos cruzamos no lo tuvimos cruzando el día del día y bueno ahora me voy a poder sacar la gana porque es con un boxeador con uno de los boxeadores que quería pelear ¿no? y poder ganarle sé que que después con mi currículum va a servir mucho ¿no? ganarle a él así que este bueno en la competencia que yo yo compito los los boxeadores potencias son de Azerbaiyán de Kazajstán de Rusia de todos esos lados y así que bueno la verdad que bueno puedo sacarme la gana de poder pelear con él ¿no? y de poder ganarle Alberto las esperanzas sabés que van a estar puestas en vos ¿pesa un poco esa responsabilidad de saber de que todos van a estar viendo esa pelea del 7 de junio para poder tenerte en los Juegos Olímpicos? Sí no sé que la gente me apoya mucho que me sigue mucho en las redes sociales tanto como en Facebook como en Twitter y todo siempre me apoya y estoy muy agradecido por eso ¿no? que a la vez también tengo un trabajo con mi psicólogo deportivo que es para enfrentar todo esto ¿no? del tema de las cargas hay todo esto que le puede resultar a un deportista ¿no? así que yo lo trabajo y me sirve como motivación como incentivo más que nada y peso no no tengo porque esto es a lo que me dedico ¿no? y no no estoy patiando una pelota estoy recibiendo golpe ¿no? así que tengo que salir decidido y tengo que saber que tengo que ganar todos los rounds para poder traerme la pelea y ganar claro ¿no? porque este sé que voy a poner con un boxeador que tiene nombre en el amateurismo y bueno así que tengo que tengo que ganar ampliamente para poder traerme la victoria y bueno soy consciente y tengo los pies sobre la tierra que que bueno que el equipo trabaja bien y que la gente me apoya ¿no? Alberto es inevitable en este momento en el que se habla mucho de los cóndores de una finalización de franquicia ¿qué opinas vos? ¿cómo lo ves a los cóndores? ¿fuiste parte de ellos? Sí yo bueno cuando terminé los Juegos Olímpicos de Londres me quise quedar en el seleccionado argentino para competir en los Juegos de Río ¿no? dije que me quedó un sabor amargo y bueno así fue y salieron todas estas ligas salió una liga de la World Series Boxing en la cual realicé nueve peleas perdí solo la primera y las otras ocho la gané y quedé bueno en la temporada de 2013-2014 quedé número uno en el ranking no perdí ninguna pelea y bueno ahora salió la liga de la APD en la que estoy compitiendo actualmente que es la que reúne a los ocho mejores de cada categoría del mundo y bueno es una elección a nivel mundial ¿no? estoy ahí porque bueno cumplí todos los requisitos para poder estar teniendo el estilo profesional de Alba y así que bueno ya metí cuatro peleas que bueno perdí la última nomás de la final del campeonato y bueno así que no dentro de todo me fue bastante bien ¿no? de todas las peleas que realicé solo en el estilo semi-profesional y profesional se la perdí dos y bueno sé que estoy bien posicionado a nivel mundial así que que nada meterle para adelante y bueno siempre apoyando a mis compañeros ¿no? también que a veces se van las cosas y te puede ir bien y a veces te puede ir mal ¿no? pero bueno siempre el apoyo y saber que entrenamos juntos que los puedan ayudar a aguantar para que se preparen para sus peleas y nada va a llegar el momento en que a los muchachos les vaya bien ¿no? Alberto te saluda Melisa mi pregunta es la siguiente en 2012 si no me equivoco tuviste quedaste eliminado en estos próximos juegos ¿lo tomás como una revancha en lo personal? no sé si como una revancha quedé eliminado en primera ronda porque bueno o sea voy a hacer la lista ¿no? peleé con un boxeo con mucha más experiencia que yo que había sido campeón mundial amateur que que me que yo al entrar en el seleccionado argentino me daba videos de él ¿no? para aprender cosas y bueno resultó que me tocó enfrentar a la primera ronda un boxeo ruso complicado que que cambiaba la guardia todo el tiempo en la pelea peleaba como sur y como derecho así que me complicó bastante y y bueno se llevó la pelea ¿no? se llevó bien la pelea yo creo que ahora es diferente porque en ese en ese juego olímpico de mi categoría era uno de los más nuevos y ahora y ahora bueno ya vengo con un juego olímpico encima está bien todavía no clasifiqué pero yo me tengo mucha fe y sé que estoy trabajando para poder lograr la clasificación y y bueno poder llegar con mejor mejor posicionado mejor visto ¿no? por los jueces por los hábitos y por los boxeadores ¿no? para para los Juegos Olímpicos de Río y lograr cosas serias ¿no? cosas buenas y una preguntita más Alberto fuera de lo que es esto ¿seguís subiendo con la camiseta de argentinos? Sí sí vamos a seguir subiendo siempre siempre en forma de agradecimiento a toda la gente de mi barrio ¿no? yo creo que en cualquier lugar del mundo que esté que me esté subiendo en Ríncho lo voy a estar haciendo con la camiseta argentina con los colores o con algo aunque sea el escudo como forma de agradecimiento a toda la gente de mi barrio y el reconocimiento a ellos ¿no? Alberto una consulta ya venís con un juego olímpico al hombro como bien marcastes después de un juego olímpico obviamente muchos de los deportistas amateur logran profesionalizarse ¿por qué no te profesionalizaste? ¿no era tu idea y era así llegar con más experiencia al tema de un nuevo juego olímpico o apuntalar directamente a continuar en el amateurismo para llegar con más experiencia o no se presentó directamente? Sí no sí presentar después del juego olímpico se presentó es lo que hacen como dijiste vos ¿no? termina el ciclo y todos los deportistas por lo menos en Argentina se hacen profesional ¿no? firmando un contrato hacen una carrera como profesional y bueno después pidan el título en el mundial yo personalmente como te digo se me presentaron en ocasiones ya el hecho en el periodo olímpico que fue en Río Janeiro me vino un cazador de talento y me dijo que bueno que él trabajaba con un equipo de cubanos que estaba en Estados Unidos y bueno que me había visto bien y que tenía ganas de llevarme para hacerme profesional y así y varios promotores ¿no? que me voy a nombrar pero bueno mi idea no fue no es esa de hacerme una carrera y hacerme profesional y y pelear un título mundial ¿no? yo creo que para ser un gran profesional primero tengo que ser un gran amateur y y bueno más que nada lo que me interesa es poder representar a la celeste y blanca ¿no? yo el día que ya me pase al profesionalismo que no estoy peleando en una competencia en un campeonato mundial amateur en un juego olímpico ya siento que voy a dejar o sea lo voy a representar pero yo siento personalmente que ya me voy a estar representando más que nada a mí que a la celeste y blanca ¿no? este entonces prefiero seguir en el seleccionario argentino boxeo que se extiendan un poco el tema de los contratos y esas cosas con promotores y bueno poder vivir y disfrutar competencias como como juegos olímpicos campeonatos mundiales que son lo más bonito que puede tener un atleta ¿no? así que me quedé por eso y bueno nada solo solo quiero saber que que hay alguien que representa bien al país ¿no? y que y que bueno lo hace en forma amateur quizás siendo ya un profesional entrenándose como un profesional planteando con profesionales con campeones mundiales pero pero con con el título de amateur ¿no? así que más que nada por eso Alberto supongamos que el día 7 de junio te va bien de que vas a los Juegos Olímpicos de que te va de la mejor manera vamos a estar poniendo obviamente desde aquí de San Calrín enviándole todas las buenas vibras desde allá desde allá desde Río de Janeiro ojalá y de que te traes la medalla de oro ¿hay algo más por conseguir? sí yo bueno yo me iniciado a los 15 años en el boxeo con un sueño el sueño era de ser campeón mundial que más que nada es por por el apellido por mi familia porque mi papá fue campeón argentino fue campeón sudamericano muy hispano y no y no tuvo la chance de pelear por el título mundial ¿no? así que yo creo que eso es lo único que le falta a la familia Melian por conseguir en el boxeo ¿no? y creo que voy a ser yo y siento que voy a ser yo y pero bueno voy paso a paso voy de a poco ¿no? este todavía como te digo estoy tratando de pelear por los Juegos Olímpicos por clasificar voy a dejar todo para para estar ahí y bueno después después de eso veremos que lo que más le comía a mi familia ¿no? ya soy un boxeador que tiene 25 años y y bueno ya ya hay que tomar decisiones ¿no? hay que tomar medidas porque soy padre y y bueno ya ya la vida de la atleta se termina rápido ¿no? así que este vamos a ver qué pasa bueno Alberto eh agradecerte si más tu buena onda tu buena predisposición a la hora de de atendernos felicitarte eh por el premio que te ha te ha eh brindado la upper box en esta segunda oportunidad consecutiva desearte lo mejor eh en Río primero que nada la clasificación del próximo 7 de junio eh y obviamente anhelar como como creo que anhelan todos los argentinos eh en en estar allá con vos en el mes de junio julio del año 2016 festejando una medalla para Argentina en esta oportunidad en boxeo y ojalá que sea de tu mano si 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 bueno vamos a estar todos para para lograrlo y bueno nada no agradecerle a ustedes por bueno por la invitación a la radio saben que ya tienen mi número así que cualquier cosa que necesiten tenemos los dos los dos números todos los chips tenemos si ya tienen los dos así que si no tienen los dos ya me llaman al otro y listo así que este bueno agradecerle también ustedes la buena onda y bueno saben que que estoy acá no cualquier cosita que necesiten me chiflan y bueno Javier un abrazo grande a toda la gente saludos a toda la a toda la gente de Argentina no más que nada a la gente que sigue al boxeo y bueno eh agradecido y nada meterle pila meterle ganas que que bueno Alberto me da para rato bueno Alberto muchísimas gracias nosotros eh nos vamos despidiendo ya en el en el final del programa no no nos despedimos yo estoy enojado pero lo voy a dejar lo vamos a hablar cuando estoy bien el programa y vamos con el dedito pero ahora ahora que hable Melisa porque me hace seña habla Melisa que me querés tenés una bomba Meli fuera de joda tenés una bomba tengo una bomba Gustavo el sábado en Córdoba una nueva campeona sudamericana superpluma así se dice Anaís Sánchez venció por knockout técnico a Soledad Capriolo una sorpresa chicos la pelea pactada a 10 round que se desarrolló en el gimnasio del parque municipal y bueno se adjudicó el cinturón de la categoría donde también hubo ocho peleas preliminares Gastón podemos aprovechar para saludar a Juan Brignone a toda la gente del club Villarrafo que el sábado nos atendió 10 puntos la verdad que nos trataron muy bien y vimos dos triunfos importantes así es saludos saludos y perdón a nuestro operador técnico que nos quiere fusilar del otro lado saludos a Florencia Constantino que es el cumpleaños también un saludo un saludo ya aprovecho si se lo damos se lo damos todos no hay problema pero hola y cruz y vamos que dale no lo miren a Gabriel ustedes si ganan hablando no lo miren a Gabriel le damos las gracias justamente al club Villarrafo que nos ha nos ha bien acogido justamente para que hayamos visto la velada aunque ustedes se olviden de la palabra que estoy utilizando pero bueno obviamente uno tiene su vocabulario porque no donde vimos la victoria de Henry Polanco de una una gran victoria ante ni más ni menos que Leonardo 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 Ríos y después también supimos apreciar la victoria de Juan José Velasco ante un rival que dejó bastante que desear estamos hablando de apellido Vivo de Vivo no tuvo nada porque la verdad fue una pelea que la ganó por técnico 5 y bueno para dejarme destacar una de las peleas que vimos en lo que es la categoría 56 kilos entre Ariel Acosta y Nicolás Jarasso que la verdad es un espectáculo impresionante imagínense como terminó esa pelea obviamente ganador fue justamente Ariel Acosta hicieron un gesto como diciendo que agallas que tenemos los dos los dos bueno Ari te dejo el cierre se va a romper la camisa Fere miralo está que explota esa camisa y el operador técnico que está con el rifle cargado señalando para apuntar y disparar pero bueno última cosita que ya cerramos el último fin de semana pelearon en Estados Unidos el actual campeón de la Asociación Mundial de Boxeo en peso mediano y campeón interino del Consejo Mundial de Boxeo el kazajistano el kazajano mejor dicho Gennady Golovkin que ha derrotado en esta oportunidad a Abel Sánchez por knockout en 6 rounds y que va a estar enfrentando seguramente si esto se dispone así a Floyd Mayweather dijo que en ninguna ocasión quiere enfrentar a Saúl Canelo Álvarez a Saúl Canelo Álvarez así que bueno exactamente así que quiere enfrentar solamente a Floyd Mayweather pero bueno nosotros sin más nos vamos despidiendo en estos últimos minutitos del programa agradeciendo a todo nuestro equipo periodístico a Melissa Carpiuk Gastón Jerquez Fabián El Choco Iglesias Gustavo Fernández en la producción a Fernando Fercho el Tano Galuso tenemos un mínimo saludito esperador técnico Gabriel Salvucci vamos con el saludo Sebastián Fernández que nos dice muy buen programa abrazo grande éxitos exactamente muchísimas gracias Sebastián que está del otro lado escuchando prendido a la radio como todos los lunes y obviamente quien les habla aquí Ariel Rodríguez nosotros nos despedimos los dejamos en la continuidad de la radio los invitamos el próximo lunes 21 horas con más cerca del ring y les decimos hasta el próximo lunes ¡Bailaré, bailarás, bailarás otra vez! que los atros te van a ver Class FM 91.9 comienzo espacio publicitario ya llega adelantados los miércoles de 14-16 horas vas a vivir el fútbol de la Liga Castrol resultados posiciones y entrevistas de todas las categorías compartimos la pasión por Class FM sumate a la programación de Class FM 91.9 presenta tu proyecto radial comunicate al departamento de programación 5-4-3-5-9-1-2-0 o llamanos al 15-44-40-30-15 Class FM 91.9 fin espacio publicitario sumate a la programación de Class FM 91.9 presenta tu proyecto radial comunicate al departamento de programación 5-4-3-5-9-1-2-0 o llamanos al 15-44-40-30-15